Los alumnos de la octava promoción de publicidad y relaciones públicas han desplegado ya la alfombra roja para acoger la quinta edición del Festival Pública Tessen, que este año estará dedicado a la relación entre la publicidad y el cine. Este lunes ha tenido lugar el acto inaugural que prepara Segovia para una semana llena de luces, cámaras y acciones. ¡Suscríbete al canal!